Se vienen cosas, este verano también he venido en muchas cosas. Fíjate, viene Tiago, brother, al Raquetón Beast Festival. ¿Será que conozca a Tiago, bro? ¿Será que sí? Sería muy épico eso, bro. Pregunta sería, ¿Tiago sabrá quién soy yo? Supongo, ¿no? Y sí, más vale. Y sí, más vale, ¿no? Claro, es que esa es otra. Yo lo pienso y digo... A lo mejor es muy loco y me estoy tirando un triple que te cagas, brother. Pero yo lo he pensado muchas veces. Cuidado con la germu y se le invita a tu casa. Pero a ver... Si veo tu relación, sí, claro, yo a lo que voy es... Yo pienso, yo creo, que la gran mayoría de artistas que consumen batallas realmente... O sea, por ejemplo, es una locura lo que voy a decir y lo digo con la boca pequeña porque no me lo creo, pero... Duki tiene que saber quién coño soy, ¿no? Tiago tiene que saber quién soy, ¿no? O sea, gente que está muy metida en batallas que le gustan las batallas y que ve batallas, bro. Duki ve un huevo de batallas. El Duki me ha tenido que ver, bro. Y es que eso para mí es una locura. O sea, yo me pongo a pensarlo y digo, bro... Es un montón, ¿no? Yo creo que como mínimo habrán visto algo suyo aunque no te ubiquen. Claro, a lo mejor no saben ni mi nombre, ponte, pero en plan... Esta facha, loco, la habrán visto, ¿no? ¿Me habrán visto poniendo algún cero? Sí, ¿no? ¿Cómo que Duki ve batallas de bazooka? No, no, no. El Duki le encantan las batallas, bro. El Duki ve full batallas. Es como, por ejemplo, Woss. Woss a lo mejor ahora ya no ve tantas batallas. Dudo que lo vea. O sea, que sepa quién soy. ¿Pero Trueno? Claro, yo me pongo a pensarlo y en verdad es muy loco. Pero no es tan loco. Si tú empiezas a a hilar, es como en plan, a ver... Duki ve la Red Bull. Duki ve batallas de parque de Argentina. Yo reacciono a la Red Bull y reacciono a lo otro. Soy el más visto de ello. En TikTok, en algún lado... Es que le he tenido que salir 100%. O algún free. Ibai reaccionándome o mencionándome. O Coscu. O sea, por huevos seguro que sí, bro. Duki sube fácil una batalla de freestyle a sus stories por semana. Tal cual. Y son batallas que yo he reaccionado o he visto. Entonces... ¿Y no te parece loco que te conozca Bennett y Ibai porque son españoles? Pero es locura. No, no por el hecho de ser españoles. O sea, que me conozca Bennett es que es normal porque es muy del gremio. Porque es freestyler. Ibai me parece algo loco, la verdad. Pero lo tengo más normalizado porque es streamer. Pero lo que me parece muy loco es que un artista Flow, Duki o Flow, Trueno o Flow, Tiago si me conozco o no hayan visto algún vídeo mío. Eso sí que me parece muy loco. Eso sí que me parece muy loco. Porque para mí es como si Eladio viera un vídeo mío. Es como en plan ¿What? ¿Habrán visto lo de Gacha 100%? Puede ser. Tiene una cosa que ha dicho Emiso por mucho que te critiquen la forma en lo que sea lo importante es que estás. Tal cual. Los que te decían que tú estabas bebiendo de las bateas porque estaban triunfando. ¿Dónde están ahora? Porque cuando las bateas han estado peor que nunca tú se estáis cargando. Sí. La gran mayoría se han pirado o se han mudado de gremio o ya no streamean o no crean contenido. Pero cuando esté el día grande y van a estar, es obvio. Pero para el resto de días y el día a día sobre todo nadie, bro. ¿Qué sabes? ¿Es el top del freestyle? ¿Tienen millones de vistas? Es obvio. ¿Al que mínimamente le interesa un poco el freestyle ¿sabe quién sos? Supongo que sí. Supongo que sí pero como que nunca he sido del todo consciente porque no hay una interacción directa conmigo, ¿no? Por así decirlo. Pero sí, sí, sí. Nada, lo de Duki sí es posible pero Eladio hay posibilidades pero son pocas. No, Eladio no. No, Eladio ni de coña es alguien soy. No, no, no. Ahora tuve batería es escrita hasta que FM se vuelva a irle bien y vuelven con el rabo entre las piernas. Acordate. Probablemente, Nardo, güey. Probablemente. Sí, sí, sí. Probablemente. ¿Para mí que Messi te ha visto alguna vez en la vida? No creo, ¿no? Porque dijo que le gustaba la batería y en algún TikTok seguro que le ha salido. Bro, eso ya sería muy loco. Eso nunca lo sabremos porque nunca voy a interactuar con Messi. A priori. Pero eso ya sería muy loco, ¿eh? Pero claro, al final es que tú ten en cuenta nosotros no somos conscientes de la magnitud de las batallas, en verdad. O sea, no somos conscientes. Es que no lo somos. Entonces, realmente a todo el mundo que le gusten las batallas, en plan, mucho, es que 100% por el puto algoritmo de TikTok o lo que sea, algo, algo de batalla, si le gustan realmente, algo mío te va a llegar por huevos. Porque lo tengo tan bien montado que de una u otra manera te va a salir una reacción, un short, una opinión, una votación, me da igual. Hasta un tema mío. Es que da igual. Por huevos, por cómo lo tengo de monopolizado en Twitch, en Kik, en YouTube, es que me da igual, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en cualquier lado, pero algo te va a llegar, bro. Si te gustan las batallas, es imposible que no te haya llegado algo mío. 100%. Entonces, claro, imagino que eso funciona también igual para Messi, para Duke y para todo el mundo, ¿no? O sea, Trueno te conoce 100%. Todo el mundo tiene el ego de buscar a alguien que haya reaccionado a su batalla. Puestos a ello, pero es que claro, Trueno, es que sabes qué pasa con Trueno, Wos y tal, yo estaba empezando, yo estaba empezando a crear contenido a nivel mainstream. Entonces, puede que no, pero claro, Tiago, yo tengo la certeza que Tiago sí me conoce, bro. Y no sé por qué, pero tengo la espinita de que Duki puede ser que sí. Yo creo que de Tiago 100%, bro. Quiero decir, hermano, eso tiene 150.000 views. Bizarrap, contra Acru, ha reaccionado pila cosas suyas, 100% no. ¿Liquila me conocerá? No lo sé, pero de Tiago yo creo que ha reaccionado tanto que sí. Prueba a buscar batallas de freestyle en YouTube a ver cuánto tardas en salir. Y ahí, hostia, bro, 300.000 views. Bro, estoy muy pegado, eh. Nah, el Duki ha visto mi relación a su tema seguro. Bro, eso es un montón, ¿no? Sí, ¿no? ¿Tú sabes lo que significa eso para mis amigos, bro, que tienen a Duki como un dios? El Givenchy tiene 240.000 views, bro. En verdad, tengo un montón de views reaccionando a cosas del Duco, güey, en el Papo 700.000. Mándale un MD a Duki. Últimamente da muchas entrevistas. No, no, bro, 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 bro. Bro, bro, me caigo de espaldas, eh, como entrevista al Duki. Me tendría que preparar demasiado bien esa entrevista. No estoy ahora, no tengo tanto tiempo para preparar una entrevista tan buena, eh. A ver, son pocas videos comparando las reacciones de los freestyles grandes. Tienen más de un millón en reacciones de su visa rap, ya, pero yo qué sé, bro. Es mucho igual, vale.